Hoy si, vamos a ir a ver porque esto se está llenando con todos los poderes Como mira esto, llenísimo va Y si, esto ya se empieza a llenar con todo ya Miren ve, prácticamente casi la mayoría de gente se está quedando aquí en la grama Pero ojalá que pasen para adelante ¿Cómo vamos sapo? Ya viste el montón de gente que viene entrando Sallate que esto está llenísimo Demasiado lleno Y es que miren ve Y ya todo para allá Algo jamás pero jamás visto en El Salvador 4K Algo incomparable Algo que es para Dios Cama, lo quería asustar Seguramente me asustaste Cama, así se puso en el parqueo, en la entrada Eran dos buses pero venían así de lleno De respeto cama Y mira hasta la gente buscando la sombra Ajá, todo, todo Pero todo está llenísimo Bueno, empieza en Arba Apenas han venido dos buses y falta lo demás De resto Y ya vay que viene mucha gente adulta con los niños Ajá, dicen que dicen lo de la entrada De que lo más que ha venido ha sido más de niños que de adultos Están mayones de niños que de adultos Pero después se va a ver a ver qué tal Vamos a ver de todo Ajá, cierto Vamos a hacerlo todo así que a ver qué competencia Ajá, a ver qué tal A las dos en punto van a empezar va Ah vaya, ah pues sí Ahí nos vemos Ajá, ay no Vamos a ir a ver allá cómo están Y es que mírenme hasta los de la Hasta los de tercera de disfrutando ¿Ya listos para el culto? Eso ¿Ya están listos para el culto? No, no lo esperamos que nos tengan a avisar Ah vaya, está bueno que se hayan venido a alabar a Dios Así es, es que miren Yo vengo para que me hagan una oración Ajá Porque yo no puedo andar Así es Y ahora Dios puede hacer hasta muchos milagros Hasta nos podemos quedar hasta con la boca abierta En el nombre de mi querido Así es Primero Dios Así es y me gusta, me gusta eso que se haya venido Aunque sea su cerillita de rueda miren Pero aquí está presente Gracias Y primero Dios que se va a sentir Aquí nomás se va a ver Sí, aquí todo En esta pantalla que está aquí en el frente Lo va a poder ver súper clarito Bueno, está bien Y bienvenidos Bueno, vamos a ir a ver cómo está esto Y es que miren Esto está tan lleno Acá lo de la grama Si muchos se preguntan por qué no se han colocado las sillas Es porque Es porque Aún no se quieren Porque O sea, vamos a ser primero para el evento Para los niños ¿Cómo estamos Frankie? Normal Con todos los power Aquí trabajando Ah, milagro Ah, milagro Hola, hola, buenas ¿Cómo vamos aquí con los de los baños? Excelente Vamos bien Sí, excelente Los baños para la hermana Y los baños para los braños Oh, esto es para las hembras Y aquellos de los braños Ah, qué bueno Eso me gusta que hayan dividido así Por cualquier cosa Es mejor, está bien Bueno, suerte Buenas, gracias Bueno, buenas Pónganmelo aquí, ve Oh, los de los niños Pónganmelo aquí Ah, la gladi está dando Gladys Hola Ah, está dándole comida para los niños pues Eh, no Es que ahorita vinieron Dice que vienen de lejos Y vienen sin almuerzo Oh Entonces desde antes Estaban esperando el carro y todo Y ya que hay comida No los voy a dejar Es cierto Entonces que coman Y después se vayan a tratar Es cierto, tiene razón Bueno Gracias a la gladi También que se ha preocupado También por las personas Que vienen de lejos Hola, hola chicos Hola, hola Mucho gusto Bien, bien, bien ¿Cómo está? Bien, bien Bien Me alegra mucho Felicidades por tu reinado Gracias, gracias Desde San Salvador Desde San Salvador Y se va a sacar toda la noche Toda la noche Me llega Así tiene que ser Vamos para la playa Ah, sí me llega Me llega Ahí estamos Así está bueno Bueno, cuídense Adiós Ey, qué chido Vienen con toda la actitud del mundo Imagínense que Miren, me voy a venir para acá Para que ustedes tengan Una mejor visualización Vaya, desde aquí Le voy a hacer un enfoque Miren cómo se mira todo Wow Qué bonito se ve todo A las dos en punto Dijo Camarón Que iban a empezar Y son las 1 y 40 Cuando sean las dos en punto Vamos a A venirnos para acá Hola, hola ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? ¿Ya preparados para la venta? Ya Bueno Bueno Primero Dios Que si pueda vender Usted Primero Dios Que si Porque ahorita Esto se va a llenar De mucha gente Ya va a ver Que después Hasta le van a hacer Falta a los panes Primero Dios Sí, así es Primero Dios Bueno, bueno Miren si hasta Los niños Están disfrutando De los De los De los juegos Inflables Vamos a ver Como se la están pasando Los niños Vamos a ver Yo siempre quise subirme En uno de esos Fíjense Pero nunca tuve La oportunidad Porque como Pues si No tenía las posibilidades De poder subirme A uno de estos Pero ojalá Que no se lo lleven Antes de subirme Y miren Qué bonito Los niños Disfrutando Gozando Mientras que Por supuesto Cuando ya va a ser La fece De los niños Entonces ellos Se tienen que ir Para allá Me imagino Pero ya Esto siempre Va a quedar Disponible Para en la noche Para que así Puedan disfrutar Ellos Y los papás Están en el culto Bien distraídos Vamos a ir a ver Si no vino Otro Otro bus Hola chicos Asoleados Pero con buena actitud Eso me llega Viene otro bus Otro bus Hola 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 También Otro Un gran bus Otro gran bus Sí Se le va a encontrar En la época No Siempre Siento Que ya se está llenando Ya de allá Está bien Casi lleno Se empieza a ver La gran diferencia Allá Bien Bien Si es que vienen Carros Motos Ah Ya viene Aquel bus Blanco Qué bonito Vamos a ver aquí Cómo se ven Hola Hola A costa brava Van a tener unos niños Pero lleno Pero como ve y conocen Ah pues sí Está bien Está bien Una coaster Viene Coaster Guau Me ha gustado Cómo se ven Lolo Los que sentimos Que tu papá También los haya hecho Que está sirviendo De mucho Más que representan Lo del canal Exacto Yo estoy alegre Y todo Porque igual mi mamá Va a venir Y tu mamá Viene un microbus lleno O sea Que vamos a conocer A tu mamá Por primera vez Vuela Por ese tiempo Pensé que era Abuel Pero no Dijo que es un microbus Y te traía lleno De un microbus Vuela Imagínate que tu mamá Va a venir a verte a vos Y vos no la vas a ver a ella Ay no No te vas a traer la ropa A zapato Órale Pues crees que no Me interesa Le ha de haber dicho Mamá Si viene el culto Me trae la ropa Sí Aproveché Es que chivo Hasta cartel La han puesto en el En el En el Que siente bonito Que ven Cuando lo puse bien Y ver la gente Es cierto Se ve así bien Bien Va a estar lleno Si es que adelante Hay un montón de niños De adultos Pero sí Está bien bonito A las 2 en punto Dijo que más no Que iban a empezar Los cultos De los niños La 1 y 44 Ya casi Se siente nervio Nervio Muchos nervios Bastante nervios Pero sí Esperemos que todo salga bien Sí Primero Dios Que sí Todo salga Sí Vamos bien Y aquí ¿Qué se supone Que hacen ustedes? ¿O qué? Nosotros damos la bienvenida Y si alguien se pasa por acá Le decimos Pasen por el otro lado Bienvenidos Y así estamos Lo que sí hubiera estado bueno Que mejor hubieran trazado Una línea blanca aquí Para que vean Que es una barrera Es cierto Oh Ahí vienen las hermanas Ey Qué bonito Ey Anderson Me llega Chocala Me llega Que andas con toda la actitud Vos aquí echándole ganas Y eso está bien Perfecto Ey Qué bonito Y tienen que pasar por acá Por esta línea Por esta línea Para que reciban Su hermosísimo ticket Qué pasó Lo veo como con cara de No Yo sorprendido estoy Pero por verte De bosque Para abajo Para abajo Sí Es que ando Ando de allá Para acá Y todo O sea Yo al verlo puse Y me quedo congelado Y dice Dicen que Ah bueno ya viene Su blanco Dice Me estaba contando Kevin Que va a venir Hasta la mamá De él Dice Le vamos a conocer La mamá Por primera De Kevin Y dice Que le dijo Que viniera Solo para que le trajera ropa Pero dice Que va a venir Pasen adelante Bienvenidos Pasen adelante Bienvenidos Pasen Disfruten mucho El evento Esperamos que Se llene de mucha bendición Pasen 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 Si se siente 21 buses De un solo lugar Y no hay ningún 21 buses No hay un solo lugar Si no Te mataron De solo una De una iglesia De una empresa De 21 buses ¿De qué lugar es? No se sabe Ah pero si Desde 21 Ah Yo sabía Mi tía que viene Desde Desde Cerro Verde Ah Porque yo fui A invitarlo Y ella me llevó A la iglesia Para que le dejara La invitación La invitación Al pastor Y en la moto Y en la moto Y alcanzó La pozo De la marida No Ah con la zona La tiene ya fundida Se le fundió Ya no aguantó Y ese viaje Y eso le duele A él No La tiene ya Cree que no No La que Le falta La batería O sea Ellos también Están atentos A todo Con sus radios Y escuchando Todo Qué chistos Tiene que estar pendiente ¿Qué chistos Tiene que estar pendiente Y la pizza Y la pizza ¿Eh? La pizza ¿Ah? Algo que viene La pizza La pizza Uy Ella se iba a preguntar Ahorita yo Sobre la pizza Algo que me sirve Sorprende Que ella si trabaja Es cierto Otra está trabajando En la pizza